¡Hey! ¿Cómo estáis chicos? Como os prometí en vídeos atrás, en el cual os expliqué cómo poder ver las etiquetas de los vídeos de youtubers famosos o de cualquier tipo de vídeo en YouTube, etiquetas puestas directamente por el mismo creador, hoy os vengo a explicaros cómo poder descargar las miniaturas de los vídeos que ponen los youtubers también, en alta resolución. También os explicaré de paso, que también tengo otro vídeo donde lo explico mucho mejor, cómo descargar por ejemplo esta imagen, que no se deja descargar porque si le damos aquí a guardar como no, nos manda al carajo. Bien, el truco es muy fácil, yo lo único que hice un día es meterme aquí en uno de mis vídeos y claro, como yo también me hago mis propias miniaturas, hay aquí una opción que pone descargar imagen y dije, mmm, voy a meterme, a ver qué pasa. ¡Tachán! Vale, tengo aquí la imagen que puedo descargar, guardar imagen, puedo moverla y meterlo en el escritorio. Bien, perfecto. Pues me di cuenta de que aquí hay una URL muy bonita, la cual me di cuenta de que en ella esto que estáis viendo aquí, este trocito, es el código del vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Porque si me meto en el vídeo, fijaos, el código que hace referencia a ese vídeo está también aquí. Entonces el truco es el siguiente, vamos a meternos por ejemplo aquí en el YouTube de Auronplay y por ejemplo, imagínate, mmm, me gusta este fondo, vamos a ver si podemos robarla. Pues bien, nos metemos en el vídeo, vamos a pausarlo para que se calle y vamos a coger el código que tenemos aquí arriba, ¿vale? Lo vamos a copiar, volvemos aquí y lo pegamos justamente en el mismo sitio y ¿qué ocurre? ¡Tachán! Tenemos la imagen en alta resolución y no, no es coña, en alta resolución, la máxima que habrá puesto Auronplay, por ejemplo, 720. Y bueno, YouTube tiene un mínimo para las dimensiones, para miniaturas y este está bien. Más cosillas, vamos a robar a los rubios. Lo metemos en sus vídeos y bueno, a ver uno que esté chulo. Mira, este me gusta. Vamos a ver si podemos copiar el código que tiene que ser desde la V igual en adelante, ¿vale? Solo esto. Si os encontráis aquí el típico aspersan o como se diga y no sé qué, no sé cuánto, eso ya a partir del aspersan significa que es otro tipo de opciones añadidas en la URL, que no nos hace falta. Vosotros tenéis que coger desde aquí hasta aquí. Si veis el aspersan no lo copiéis, solo el código este aquí en medio, ¿vale? Vamos a copiarlo, vamos a volver aquí, vamos a pinchar aquí y vamos a sustituirlo. Y tachán, ya tenemos al careto del rubius aquí todo chulo. Bueno y por último, ¿para qué sirve esta gilipolle? Pues por ejemplo hay youtubers que suben música épica, música celta, música de la leche y no sé de dónde sacan las imágenes, pero tienen unos fondos muy chulos. Entonces digo, ¿de dónde saco yo este fondo tan guapo que estoy viendo aquí? Pues me meto dentro y vamos a ver si podemos copiar este. Vamos a coger el código, ponemos aquí el código y tachán, tenemos un fondo de escritorio que directamente sería de aquí a escritorio y aparto un poco esto y le doy aquí. Digo, flaca, qué guapo, un fondo increíble, me lo acabo de descargar ahora mismo. Y en serio, hay veces en que me impresiona, hay un montón de fondos que la gente se curra, que están muy bien y que a veces no hay manera de dónde conseguirlos. O al menos nos ahorra el tiempo. Aquí por ejemplo hay otro. De todos modos, esta URL os la voy a dejar en la descripción del vídeo para que simplemente tengáis que sustituir el código que hay aquí y ya tenéis el fondo de escritorio en alta resolución. Y nada chicos, ya para concluir, os dije que os iba a explicar cómo descargar esta imagen, por ejemplo. Hay un vídeo en concreto donde lo explico mucho mejor. Es muy importante que veáis la descripción del vídeo. O deis una vuelta por mi canal y lo encontráis. Lo voy a hacer de manera rápida. Simplemente tenemos que darle a los tres puntitos, más herramientas, herramienta para desarrolladores, aquí application, top, imágenes, aquí. Y empezamos a ver la lista hasta que nos encontremos con la imagen que nos dé la gana descargar. Anda, mire que bien, aquí está. Esto directamente es que para el escritorio y ya tenemos el fondo de Auronplay, ya podemos modificarlo, podemos ponerle aquí un bigote. Vamos, y lo típico que se suele hacer. Evidentemente hay trucos más fáciles, que sería haciendo una captura de pantalla, ya sea con el Mac, con el Windows, ¿vale? Una captura y ya la recortamos y realmente tenemos la imagen, pero no la tendremos en mejor resolución que descargar el original, ¿vale? Es mucho mejor descargar el original. Y nada, chicos, como siempre comentadme, suscribiros, dadme likes y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo a todos y hasta la próxima.